Estamos acá a Messi Martínez Raffaele, estaba visitado, muchísimas gracias. Sí, esto, con mucho cariño hemos preparado el desayuno, la familia Martínez Raffaele, y espero que haya sido el agrado de todos los visitantes, gracias. Gracias, muchas gracias, gracias a la familia Martínez Raffaele, gracias. Y nos ponemos a bailar. ¡Adiós! ¡Eso! ¡Pegundo día de fiesta! ¡Adiós Jesús! ¡Felicito de Cuenca! ¡Cómo lo bailas! ¡Gracias! ¡Gracias por el desayuno! ¡A la familia Martínez! ¡Raphaele! ¡Gracias! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos a bailar! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vamos! 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 ¡Y eso! ¡Venga los aplausos fuertes señores! ¡Gracias por el desayuno! ¡Gracias por ese cariño! ¡A toda la gente maravillosa de Cuenca! ¡Ahora sí llega la cervecita! ¡Llega la cervecita para poder compartir! ¡Salud, salud! ¡Ahí está! ¡Salud a todo el pueblo de Cuenca! ¡Muchas gracias! ¡Ahora sí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Abre! ¡Abre, abre! ¡Pasa, pase! ¡Aberto todo! ¡Aberto todo! ¡A ver si lo quiero gritar! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Nuestro amigo también de la cantina! ¡Triste! ¡Qué habrá pasado! ¡Ya no hay chela! ¡Ya llega! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Con ganas, con ganas! ¡Con gusto! ¡Alegancia! ¡Ay, ay, ay! ¡Basta! 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 ¡Alegancia! ¡Dale amorá, Rafaelen. ¡Ay, exijo! ¡Hoy! ¡Antonio Velarde Flores! ¡Gracias! 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 Ahora sí. ¡Venga los aplausos! ¡Muerden las palmas, señores! ¡Muerden las palmas! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Gracias! ¡Voy a vos! ¡Así, así! ¡Voy a vos! ¡Dente para ver! ¡Uports langes mil�las! Pero vuelvas con el cubano ¡Voy a vos! ¡Para! ¡Sin llorar! ¡Sin llorar, chutito! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Esa chinga ya! ¡Eso! ¡Salud, salud! ¡Salud con la servicio! ¡Cervecita! Bueno, viene llegando, viene llegando más cervecita. Bueno, vamos a agradecer. ¡Gracias! ¡Venga los aplausos, por favor, para William Martínez, que se da presente con dos cajas de cerveza! ¡Esa viva! ¡Esa viva, maestro! ¡Gracias, William Martínez! ¡Gracias! ¡Gracias, William Martínez! ¡Gracias, William Martínez! ¡Gracias, gracias! ¡Eso! ¡Vamos a bailar! los hermosos zapateos gracias familia Martínez, Rafaelle, gracias ahí está el patriarca de esta hermosa familia gracias por el desayuno preparado este día 26 26 de hoy este día de fiesta pintamos un partido junto a nosotros ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es de Pucalpa! ¡Vamos, Lleguita! ¡Vamos! 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 Del departamento de Puno ¡Vamos! ¡Vamos! Con elegancia con el estilo que los caracteriza esta bonita institución de bailarines muy tranquilos Hijos coiquinos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Soldamos para la Jalera de Envergurado! ¡Como capacho mayor! ¡Espero que ganen! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias, Yanir! ¡No, hermanos! Freddy y Antonio Guaro ¡Qué bobrías! ¡Eso! ¡Arriba Chupaca! ¡Gosa, goza! ¡Ay, ay, ay! ¡Quién chupa como chupaquino! ¡Gosa! ¡Gosa, goza, goza! ¡Gosa, gente hermosa que nos acompaña desde la ciudad de Lima! ¡La ciudad de los reyes! ¡D. ¡Gosa, 결ió mi favor! ¡Gosa, bebé! ¡Nos hombres! ¡Nos hombres y muchos mujeres! ¡Nos es instigida! ¡Gracias! 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 ¡Los David Rieke seguititos! ¡Y eso! ¡Gracias! En la capital, Lima, del niño Jesús, de Lucia, Cuenca, Huacabelica, de parte de Aurelio y Darío Flores. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Arroyo Palacios! ¡Eso! ¡Cómo bailan los capachos! ¡A ver! ¡Con fuerza, con fuerza! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Eso! ¡Moya! ¡Moya! ¡Muyo! ¡A la familia de nuestros, señores, a todos! ¡Eso! ¡Ya sí me dijo en el frente! Un saludo para la familia Sciurri, la familia Asco, que se encuentra en España. ¿Qué es eso? Gracias, familia Sciurri. Adolfo Bomaño a mi diseño. ¡Gózalo, gózalo! ¡Gü Лю! ¡Gü ¡A la portaria! ¡Deventa! A ver, y este es el casito de los machos, ¡son! ¡Con fuerza, con fuerza! ¡Qué elegancia! y le hicimos con esta bonita asociación y le hicimos 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 ¡Vamos! ¡Corramos ya! ¡El lecho de descansa! ¡Lomita Regina Rafael! ¡Y William Suyuri! ¡Eso! ¡Lomita Regina! ¡Lomita Regina! ¡Lomita Regina! Desde Mucalpa llega... Un cariño para toda la gente que el día de hoy nos acompaña. La cerveza San Juan, el sabor natural de la selva. ¡Lomita Regina! ¡Lomita Regina! A todos los cuenquinos y cuenquinas que partieron a la otra vida Saludos para Elías Rivero Saludos para mi suegra Ahí está la señora rojita Elena Está ahí con la señora Delia Saludos para la familia Flores Rafael desde Guadibamba Ay, ay, ay Viva la buracuenca Suelta Eso Viste Elena Ay, ay, ay Saludos de parte de Elías Rivero Enrique es el niño Siempre adelante Bueno Adelante Buenos días con todos De verdad Es el segundo día de la fiesta de nuestro niño Y nuevamente quiero agradecer eternamente A los dignos mayordomos De este año Mi nombre es Rubén Huero Y mi digno esposa Amira Suyuri Estamos acá En Cuenca En la tierra De verdad Nos ha acogido De lo más maravilloso Y que Para los mayordomos También le deseamos unos éxitos En su vida cotidiana En esta vez Nos ha tocado Estamos en la Tumba de mi suelta De mi cuñado de Luguito En esta vez Lo vamos a brindar A los mayordomos El cariño La voluntad De parte de nosotros Directamente Desde Pucalpa La Cerecita De San Juan Y eso Los aplausos Solo de mi casa Solo de mi casa Solo de mi casa Solo de mi casa No se ha parado Beatriz Alazar Rafael En Argentina Gracias Para Daniel Luis Salcedo Vega En el interior Ero Y eso En el interior De lo más De lo más Para el interior Y eso Lo más Solo de mi casa Y eso Cuando ¡Venga los aplausos! Y gracias por la cervecita, ahí está. El sabor de la selva, San Juan, el sabor natural de la selva. La cerveza San Juan, pero destápala, mami, destápala, destápala. Eso, eso es para tomar, ¿eh? ¡Salud, salud! ¿Qué tal está, papá? ¿Qué tal la cervecita también de la selva? Sí, está muy bueno. Ahí está. ¿Ya tomó ya más antes de esta cervecita? ¿O primera vez? Claro, por supuesto. Ahí está, claro que sí. Vamos a ver, vamos a continuar. Grandes recuerdos de haber compartido la cervecita San Juan también con mis amigos del poblado de Tangor. ¡Ay, ay, ay! ¡Feliz el Chutito tomando su cervecita San Juan! ¡Y eso! ¡Salud, salud! ¡Salud! Chutito. ¡Dale! Chutito, chutito. Chutito del aso. Chutito. ¡Siel! ¡Sabor! ¡Lo bailamos, lo gozamos! ¡Sigue, sigue! ¡Salud, salud! ¡Arriba las cervezas, arriba! ¡Arriba las cervezas, arriba! ¡Arriba la cervecita! ¡Eso, gracias! ¡Salud, salud! ¡Salud con la San Juan! ¡Échate tu San Juan! Ahora sí, desde la selva, desde la selva a su campo, ahí está. ¡Ay, ay, ay! Cuidado, cuidado porque la San Juan hace llorar. Ahí está el pañuelito porque luego se viene la marinerita pues, vamos a tener que bailar marinera. ¡Salud, mamá! ¡Salud, mamá! ¡Gracias! 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 ¡Salud, salud! ¡Gracias! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Salud, salud! ¡Gracias a la familia Suyuri! ¡Ahí está! ¡Gracias! ¡Salud, salud con la San Juan! ¡Ahí está! ¡Salud, salud! ¡Salud con la cervecita! ¡Todavía hay cervecita! ¡Gracias a toda la gente que el día de hoy nos acompaña en este camposanto de este hermoso distrito visitando a los seres queridos que partieron hacia el más allá haciendo un homenaje a todos, a todos los que partieron hacia la otra vida ¡Gracias! a nuestro gente hermosa de Pucalpa también desde Pucalpa llegó la cervecita San Juan para poder seguir compartiendo con todos, con todos en este hermoso tiempo mis amigos vamos a compartir otra visión ¡Ay, ay, ay! otra latita ¡Eso! ¡Salud, salud! ¡Salud! ¡Salud con San Juan! ¡San Juan! ¡Y eso! ¡Y rico! ¡Que le da salto a su hermano! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Percioro Y al menos ¡Salud, salud! ¡Eso! ¡A la cuenca! ¡Saludos a Pucalpa! ¡A todos para el pueblo conmigo! ¡A la cuenca! ¡Para Apuno, no piden con mucho cariño! ¡Eso! ¡A la cuenca! 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 ¡Ahí está! ¡Gracias! ¡A la mía Medina también! ¡Eso! ¡A la mía Molina! ¡Gracias a la mía Suyuri! ¡Gracias a la mierda! ¡Gracias a la mierda! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias a Pucalpa! ¡A la cuenca! ¡A la cuenca! ¡A la cuenca! ¡A la cuenca! ¡Gracias a Pucalpa! ¡Eso! compartiendo hay cuantas variedades estamos tomando la pilsen cristal había el próximo año se viene para el próximo año se viene masato nos dicen por ahí la verdad la verdad no empezó a venir porque no había pasaje el niño de cuenca que nos ha mandado pasaje y por ese motivo estamos acá gracias niño gracias que vengamos y estamos acá gracias vamos a continuar compartiendo esta bonita pista con la gran orquesta la ssp super sonido del perú salud salud arriba la cervecita eso vamos a seguir bailando así así bózalo para anil luis salcedo vega señora liviana vega la 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 ¡Ricó! 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 ¡Un saludo para todo mi prima que se encuentra lejos de Puente! ¡Ojalá regresen pronto para la próxima Navidad! Un saludo a los bolivianos que nos dice Eso, gracias Salud, salud 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sinceros agradecimientos! ¡Suscríbete al canal! 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 a toda la gente maravillosa gracias por tanto cariño y aprovechar el saludado para la gente maravillosa de Pichanaki alto para mamito Teodoro Coris ahí está el tío Cholo para la chica Anachu la mamita Asunciona Mandarí pronto casito nos vamos a Pichanaki nos vamos a la selva eso y la gente hermosa de Pucalpa como goza arriba Pucalpa ahí está la guambrilla oye saluda a mi sobrina Bray saluda a mi sobrina Bray saluda a mi sobrina Bray saluda a mi sobrina para Walter para toda la familia de Pucalpa estamos acá en Cueca gracias por tu pichaja gracias la carmencita Chamorro la familia Chamorro gracias la familia Guamán saluda a mi sobrina Bray saluda a mi sobrina y así bailan los machos y así bailan los machos Abreo saluda a mi sobrina saluda a mi sobrina para todos los niños saluda a mi sobrina saluda a mi sobrina y los machitos todos gozan y ese zapateo el futuro el futuro se seguir conservando nuestras hermosas costumbres vamos señor Efraín goza a goza y el agradecimiento para los hermanos Guamán Enríquez saludamos a Miriam Karina Efraín Daniela Murca Humberto Yadira 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 gracias eso 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 nos vamos a la plazita por fin despertaste por fin despertaste eso para Dionisio Yance Guayua dice que buena 10 hermanos de provincia de Agobamba Carmen Chamorro José Villalobos José Villalobos José Villalobos la N.C.S. super sonido de la N.C.S. 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 es la N.C.S. ¡Vamos a ver, Efraín! Creo que ya está Xinka ya. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito, vamos! ¡Jala, jala! ¡Areda Cuenca! ¡Siempre arriba, siempre arriba! Y arriba nuestras costumbres y tradiciones. Esto es Huancabelica, la vieja más grande del zapateo. ¡Feliz Navidad! 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 ¡Feliz Navidad Y ya venimos llegando a la histórica plaza de esta tierra maravillosa. Y ya venimos llegando a 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 esta tierra maravillosa. si una se va, vienen 10, vienen 15, vienen 20, eso, eso me lo han dicho ayer, ahí, ahí, dale, dale, para Nado, Rafa, Bascuayo, Añayao, 10, 10, eso, hermoso, hermoso, hermosa interpretación de estos lanzantes, Rafa, Bascuayo, Añayao, Saludos para su mami, mamita, y esta es la mamita Antonia, Rafaela y Coris, y para, la pequeña, la pequeña, la pequeña, la pequeña, la pequeña, la pequeña, vamos, Nado, y eso, Gilda con Imasio, gracias, gracias. 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 Para Huarox, señor Ibrillano. Saluda para el señor Augusto Huarox. ¿Dónde está el señor Augusto Huarox? Saluda para el señor Augusto Huarox. ¡Arriba, Chupaca! ¡Ahí, ahí, ahí! Ya se le quedó grabado el guapío de la tierra hermosa de Cuenca. Mariela de la Cruz Flores. Saludos para su mami Victoria de la Cruz. La familia de la Cruz. Con elegancia, con elegancia, hace su ingreso a los mayos romos. Que le rinden homenaje al niño Jesús. ¡Y eso! Hola, Jaime Osorio. Y esta vez todos los chicos Cuenca Huacabelica. Saluda para los chicos emprendedores San Martín. Juan Gas Cuenca Huacabelica. ¡Eso! ¡Salud, salud! ¡Salud a la cervecita! ¿Dónde están los vasos? ¿Dónde está la cerveza? Pero vasos vacío. ¡Ahora sí! ¡Salud, salud, salud! ¡Gracias a todas las hermosas! ¡Ay, ay, ay! Gracias por su presencia. Y a seguir bailando. ¡Vamos, padrecita hermosa! ¡Gósalo! ¡Báilalo! ¡Disfrútalo! Porque esto es lo que refuerza el Instituto de Trinca. ¡Eso! ¡Ey! ¡Ay, ay, ay! ¡Es! 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 Los chicos aquí atrás, en el pueblo de Colombia se cierra, el público de costuma, cada año hacia una fiesta de un chico del chico. La gente que viene calificando, es un bien jurado. Si no, nada. Y nosotros continuamos compartiendo siempre lo mejor de esta hermosa costumbre junto a una de las grandes orquestas de nuestro querido Huancayo, de nuestro querido Perú. La SSP, Super Sonido del Perú, en la dirección, la dirección del gran equipo. Ahí está, Joel Verde, Camayo. Claro que sí. ¡Vamos, metro! Esta es tu agrupación, esta es tu orquesta. A seguir alegrando corazones, a seguir haciendo bailar y gozar a todo el Perú. ¡Eso! ¡Vamos! Arriba, Cuenca, Huancabelica. ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Oye, bailá, bailá! ¡Goza, goza, goza! ¡Eso! 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 ¡Horra! Pega los aplausos Y tres zurra por el niño Jesús de Cuenca Jijí 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 Eso Pega los aplausos fuerte Fuerte la palma señores Ay, ay, ay Qué bonito Ay, ay, ay Vamos a continuar Salucha, hace rato estás agarrando tu vaso ¿A qué hora? ¿A qué hora? La cerveza se calienta Por el otro lado dice ¿Quién vieja lo tiene el vaso? Dicen por allá Ay, ay Vamos a seguir Vamos a seguir bailando Gozando, disfrutando Gracias a toda la gente hermosa de Cuenca Saludos para todos los cuenquinos Las cuenquinas en diferentes lugares del Perú y del mundo Muchos de ellos no han podido llegar Pero nosotros haciéndole llegar La mejor transmisión de los mejores acontecimientos Que se viene desarrollando en esta tierra maravillosa Saludos para todos los amigos en la ciudad de Lima Arriba, 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 arriba La gente de Lima Los cuenquinos Eso Ay, ay, ay Regó Eso, dale, eso Gozalo Échale 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 Ganas A seguir Bailando Y a seguir gozando Vamos, gente Supongo, Rafael Les saludo a los paisanos Cuenquinos Desde Pasamari La selva central Ahora Con fuerza Ay, 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 ay Pegan los aplausos para cada uno de ustedes Bravo, bravo Bravo, bravísimo Ay, ay, ay Ahí están los hijos Hasta el próximo año Los hijos Hijos cuenquinos Residentes en Huancayo Presente En esta bonita fiesta ¿Sí o no, mamita? Ay, ay, ay Donde se encuentra Amor verdadero Amor para siempre Ay, ay, ay Ayer me han dicho otra cosa Amor puro y verdadero Pero que no dura para siempre Me dijeron ayer Ay, 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 ay Vamos Bueno, bueno Dependiendo quién, creo Dependiendo quién Vamos a seguir disfrutando Hola, mis sobrinos En Estados Unidos Olga Aguilar Sonia Ah, Sonia Aguilar Y su esposo Jorge Jorge Guaro Para Coquito Coquito Guaro Ay, ay, ay Sé que de ellos están poniendo a uno Como siempre Ahora sí Un abrazo para todos ellos Saludos ¿Cuándo volverán por acá? Al próximo año Esperemos que estén aquí Presente Bailando Su hermoso zapateo Ay, a guardar en la agenda Por favor Anotar en la agenda El año 2024 24 de diciembre Me muero que ya crezca Eso Eso Qué bonito se baila Eso No, no, llena Qué manera de bailar Es decir, como bailas trabajadas ¡Rigón! Para mis amigos La Pichanaki Aldo Cubiani Vamos papito Deodoro Joggi Ay, ay, ay Para ti Ancho Gracias Total Ay, ay, ay Señor Efraín ¿A qué hora vas a terminar esa barrigona? Hace rato vienes llevando Son más cerveza que Canita, creo, en paisanos Ya son cheleros Son cheleros, se han modernizado ya Yo estoy atrasado entonces Más bien a todos los que todavía no han llegado Tienen hasta el 28 para llegar Visiten por favor La casa de la familia Guamán Enríquez Ahí tenemos comida, bebida, música Hasta amor puro y verdadero Un saludo cordial para mi gran amigo Cristian Sánchez Donde se encuentra, creo que está en Piura Un abrazo fuerte para él y su familia Ay, ay, ay Ahí está Para Cancio Enríquez Égase Buena Tino Buena Tico dice Ay, ay, ay Ahora sí Bueno, gracias a todos nuestros amigos Ya volvemos Regresamos En breves momentos Compartiendo lo mejor de nuestras hermosas costumbres La fiesta de zapateo más grande Aquí en Cuenca, Huancabelica Estamos llegando gracias a los mayordomos La familia Guamán Enríquez En este año 2023 Por primera vez Ay, ay, ay Antonio Velarde Flores Ya no llego Dice Ay, ay, ay Este, nos escribe Señor Efraín Nos escribe Antonio Velarde Flores Dice Efraín Yo ya no llego Dice Pero igual diles Si es que llega Lo hago hasta el 29 Ay, ay, ay Caramba Si viene Ahí está Saludos, saludos Año nuevo Año nuevo Saludos ¿Están en directo? Claro, claro Estamos saliendo en vivo y en directo En vivo Saludos, saludos a la familia Saludos Eso Desde Cuenca, Huancabelica Saludos, saludos Con la cervecita Y nosotros regresamos Mis amigos Ya volvemos Saludos, saludos a la familia 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 Saludos a la familia Saludos a la familia ¡Vamos! 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 ¡Que viene la cervecita! ¡Gracias! A todos los colaboradores Gracias por esa buena voluntad ¡Gracias! 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 ¡Dale, dale! ¡Ear Ciudad! ¡Paparece! ¡Arriba a Huancabelica, la Tierra del Fulco! ¡Losita de Luna, Rosaló! ¡Ey! La orilla sería libre, gracias. Un abrazo, todos los hijos. Y así baila y así goza. La gente maravillosa. ¡Eso es un abrazo! Saludamos, el agradecimiento para un poquito Humberto Guamamos Final. La de Luisa Enríquez Cordero. La de Luisa Enríquez Cordero. La de Luisa, los hermanos Román Enríquez. Gracias, Milla, Carolina, Rodín, Milla. La de Luisa, Humberto, Yadira. ¡Milla! ¡Eso! 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 ¡Cómo baila, cómo goza! La gente de Pucalpa. Nuestros amigos de San Quinto. La familia. Enríquez. ¿Qué hora se reportan ellos? ¡No sabemos! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Cabelita Estrella! ¡Cabelita Estrella! ¡Saludos para la familia Zuyuri! ¡Eso! ¡Vale, dale! ¡Baila, baila! ¡Para Góter Gonzalo! ¡Baila! ¡Baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Buenos amigos, González! ¡Bien! ¡Nos pega los aplausos! Vamos a recepcionar la cerveza. Recepcionamos. Vamos por acá. Vamos a hacerle agradecimiento. La entrega. Y un saludo para mi hermano. ¿Dónde? Que está de viaje, ahorita está por Iquitos. Y la familia de la Cruz del Cosa está presente, ¿no? Con mucha devoción. ¡Venga los aplausos fuerte! Gracias por la cervecita. ¡Fuera! Pint 3 Pint 3 Pint 3 Pint 6 Pint 3 Pint 6 Pint 7 Pint 7 Pint 7 ¡Pint 7 a todos tus hermanos, a tus padres mil gracias por el presente que nos hacen creemos que un minuto que es una más de misión, sobre todo mil gracias muchas gracias, vengan los aplausos gracias por la cervecita este es el cariño que viene llegando contamos 2, 4, 6, 8, 10, 12 cajas de cerveza gracias, muchas gracias vamos a agradecer a a Lisbeth de la Cruz Alcócer, gracias este es el cariño, este es el cariño 12 cajitas de cerveza 12 cajas, con esto voy a estar ya está fundiendo ya está fundiendo es todo tuyo Efraín, gracias ahora sí ahora sí vamos para Benita, Arroyo Mesa, gracias saludos para 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora si nos vamos... ¡Arriba Pucalpa! ¡Arriba Pucalpa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A toda! ¡Por tanto cariño! ¡Qué hermosa descuenca! Ahora si nos vamos... ...a compartir el almuerzo... ...en la casa de nuestros... ...señores mayordomos... ...la familia Guamán Enríquez... ¡Muchas gracias! Así nos vamos... ...con todos los amigos... ...toda la gente quienes el día de hoy nos acompañan... ...nos respaldan... ¡Ya nos vamos a casita! ¡Y eso! ¡Y así vienen los machos! ¡Así se baila! ¡Así se goza! ¡En la fiesta más grande... ...el zapateo guachabelicano! ¡En el distrito de Cuinca guachabelica! ¡Eso! ¡Eso! ¡Elegancia! ¡Eso! 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 ¡Gracias! 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 ¡Solores al Venzo! ¡Gracias! 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 ¡Ya nos vamos! ¡Ven duro el alberzo! Llegó la hora de almuerzo 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 Llegó la hora de almuerzo